Oyen a cada quien su santo. Raúl tiene un sueño y sus padres se lo niegan. Si yo estudié música, por favor que tu papá no te escuche de ser. Pero gracias a los huevos de su abuelo, un ángel aparecerá. Estás entendiendo que proteges a los músicos. Yo te pido enseñar a que cuides a mi nieto. Yo soy Ophelia, yo soy maestra de música y yo te puedo enseñar. Esta tarde a las seis, a FECAPRETE.